Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo tranquilo, todo perfecto, todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión vamos a aprender algo muy simple. Ya no sé qué subir, por eso estoy subiendo esto y espero que les sea muy útil. Vamos a aprender a cómo ocultar el buscador de la barra de tareas en Windows 10. Esto es muy sencillo, se hace muy pero muy rápido, así que desde ya quiero pedirles que se suscriban a mi canal, activen la campanita, comenten, dejen su like. Y si quieren aprender un montón de cosas más sobre la barra de tareas, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Que también la podrán encontrar en la descripción de este video y en el comentario fijado. Bueno, esto se hace muy rápido, muy sencillo. Presten atención, hacemos clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía de la barra de tareas, por ejemplo aquí. Nos situamos sobre búsqueda. Y aquí pueden ver que está marcada la opción mostrar cuadro de búsqueda. Y lo único que tenemos que hacer obviamente es dar clic en oculto. Miren, ahí está, desapareció. O si no, recuerden, clic derecho sobre una parte vacía de la barra de tareas, luego nos situamos sobre búsqueda. O si no, podemos hacerlo más chico, que solo aparezca un icono, no todo el cuadro. Si queremos eso, hacemos clic ahí. Y miren, aquí está el buscador, chiquitito. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse. Chau. Chau.